Las obras del nuevo viaducto sobre Rambla Sudamérica y los nuevos ingresos al puerto de Montevideo presentan un avance del 95%. Así lo declaró el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, al recorrer días pasados esta obra. El proyecto, que demandará una cifra superior a los 130 millones de dólares, mejora los accesos a la Rambla Portuaria, construye un viaducto de 1.800 metros de longitud e incluye un puente en arco de 160 metros de largo, con seis carriles elevados, tres en cada sentido, donde circulará el tránsito liviano. Debajo circularán los camiones y el transporte ferroviario. Pero además de lo vinculado a la circulación vehicular, el puerto ganará nueve hectáreas de superficie, acceso ferroviario por dos vías a la terminal y mayor fluidez de circulación portuaria. Esta obra la lleva adelante el grupo SASEM, que además lleva adelante otras, como es el caso de Ferrocarril Central, que viene rehabilitando 273 kilómetros de la vía férrea, que une la ciudad de Paso de los Toros con Montevideo y con el puerto de Montevideo para el transporte de cargas y también de pasajeros. En esta, opera dentro del grupo Vía Central, junto con la uruguaya Berques, la española SASEM y la francesa NG. ¿Cuánto estará pronta la obra en la Rambla de Montevideo? ¿Cuál es el grado de avance del ferrocarril central? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SASEM. Ruibal, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Ruibal, en principio contémosle a la gente, porque mencionábamos estas dos obras, pero SASEM ha trabajado en otras obras importantes aquí en Uruguay y está trabajando actualmente en otras. ¿Qué es SASEM? ¿Cuál es la empresa SASEM? ¿Y desde qué año que está operando? Muy bien. SASEM es una empresa que el año pasado cumplimos 70 años de actividad ininterrumpida. SASEM se fundó en 1951 como la filial de una empresa francesa que vino después de la Segunda Guerra Mundial a construir obras de energía. construimos la Central Valle. Luego esa empresa se quedó con la marca SASEM. La marca SASEM es una marca uruguaya. Y bueno, SASEM empezó a desarrollar su actividad a lo largo de las décadas, construyendo y participando de la construcción de la infraestructura del país, fundamentalmente en Uruguay, aunque hemos trabajado también y estamos trabajando algo internacional, concretamente en Paraguay y en Perú. Pero la gran actividad la tenemos en Uruguay. SASEM ha construido las obras importantes en las últimas décadas, saneamiento, líneas de alta tensión, rutas, puentes. Pensé que iba a comenzar conociéndolo por el campeón del siglo. Y el campeón del siglo. Claro. Exactamente. Bien, sí, es verdad, hicimos un... Yo diría que el único estadio de cero que se ha construido en Uruguay desde hace muchísimos años. Que a la postre eso nos dio una referencia muy importante para construir en el exterior, porque luego de haber hecho el campeón del siglo fuimos a trabajar a Perú para construir y refaccionar estadios para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde hicimos unas cuantas obras también allá. Y la verdad que el antecedente y la experiencia del campeón del siglo fueron muy importantes. ¿Cómo se financian las obras de SASEM? Es cierto que funcionan algunas de formas diferentes, ¿no? Algunas son contratos directos con el Estado, otros son participaciones público-privadas. En otras, por ejemplo, como es el caso de Ferrocarril Central, funcionan en el sistema de consorcio, digamos, con otras empresas. ¿Cómo se trabajan los contratos en cada una de las instancias? Bien. A ver, nosotros somos una empresa, nos definimos como una empresa de ingeniería y construcción. Somos una empresa constructora, básicamente, pluridisciplinaria. Así que trabajamos prácticamente en todas las áreas de la ingeniería y de la arquitectura también. Nosotros, en la cartera de clientes, se compone de clientes privados y clientes públicos. Clientes privados que se financian las obras ellos mismos, como, por ejemplo, el complejo World Trade Center, que hicimos unas cuantas torres, o shoppings, o hoteles, ese tipo de obras, o actividades industriales, como en el caso de UPM, o que fue en UPM 1, Monte de Plata, y UPM 2 ahora, siendo la empresa uruguaya que tiene más actividad en esa obra. Esos son clientes privados. También construimos hasta un parking, por ejemplo, como el parking de la Española. Muy variados los productos que construimos para el sector privado. Y luego está el sector público, que puede ser, vía licitaciones de obra pública, como lo que conocemos comúnmente, para los distintos entes del Estado, ya sea ministerios, pero también las empresas públicas, que son clientes nuestros desde la historia, como UTE, ANTEL, OCE, también Intendencia del Interior. Y esas muchas veces son obras con presupuesto del Estado, ya sea ministerios u otras reparticiones. Y luego está otra modalidad, que sobre todo vino en los últimos años, desde que se aprobó, por ejemplo, la ley de PPP, allá por el 2011, creo, aparecieron la modalidad de los contratos PPP, que es participación pública-privada. Y eso, en definitiva, es un instrumento, que no se inventó acá, se inventó en Europa, se llama Cuantos Años y se aplica por muchas partes del mundo. Y es un mecanismo para financiar obras. Hay otros. La PPP es una modalidad, y en cada país la PPP tiene un marco legal particular. Es que la PPP es otra manera de hacer las obras, con un financiamiento a largo plazo, donde el privado, en este caso el grupo constructor, el promotor, tiene que conseguir el financiamiento, obviamente con bancos, y también con capital propio, lo que se llama el equity, la parte que hay que poner, desde el propio capital de las empresas. Y eso, se construyen las obras y va a cobrar, va a empezar a cobrar cuando termine la obra. Y bueno, ahí dependerá si es una carretera, un ferrocarril, un hospital, una cárcel. Y va a cobrar por disponibilidad de la infraestructura. Es decir, va a cobrar durante 15, 20, 30 años, una cuota, en función de que mantenga la infraestructura en el estándar que se defina. Es decir, hay que hacer mantenimiento todos esos años, mantener la infraestructura, y es una buena solución para que las infraestructuras no se deprecien. Porque a veces uno hace una obra y no la mantiene bien, y cualquier estructura, cualquier infraestructura, así sea en la casa de uno mismo, cuando hace una pequeña reforma, si uno no la mantiene, en el sentido de, depende de la complejidad de la infraestructura, pero hay mucho mantenimiento que hay que hacerle a las infraestructuras, no solo pintura, si uno no la mantiene, pierde valor. Y además cuando se usa la infraestructura, llámese una carretera, se producen agüellamientos, entonces las PPP también dan, resuelven el problema del mantenimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el privado? Eso se transforma también en un concesionario, es decir, alguien que tiene que, se queda con una concesión, la propiedad de la infraestructura sigue siendo del Estado. El dueño de la infraestructura es el Estado, eso es una cosa que hay que tener claro, esto no es una privatización, es lo más mínimo. De hecho, cuando se termina el plazo, la infraestructura queda 100% en manos del Estado, y el Estado dispone de ella como quiere. Eso básicamente, no sé si logré explicarme... Perfectamente. ...los distintos mecanismos que hay para financiar obras. Ruibal, la sede de SASEM está aquí en Ciudad Vieja, allí hay un personal, digamos, administrativo, más allá también de contadores, ingenieros y demás, pero la pregunta que le quería hacer ahora es, ¿a cuánta gente hoy ocupan los distintos proyectos que SASEM lleva adelante? Por citar algunos de los que están en funcionamiento hoy, estos dos a los que hacemos referencia en la introducción, el ferrocarril central o la obra en la Rambla. ¿A cuánta gente ocupa hoy SASEM en todo el país? Bien. Primero, aclarado, SASEM es una empresa uruguaya, 100% uruguaya, ¿no? Que tiene una filial en Paraguay, tenemos una filial en Perú. Hoy en día somos del orden de 3.500 personas, trabajamos en SASEM, unos 300, 400, ahí más aproximado en el exterior, y el resto en Uruguay. De eso, una parte es en nuestras oficinas, en nuestra sede central, en la Ciudad Vieja. SASEM es de las típicas empresas que tienen mucho arraigo con la Ciudad Vieja. Personalmente yo me siento muy, muy, muy de la Ciudad Vieja también. También tenemos nuestra empresa, el Grupo Grinor, que es la empresa que es del mismo grupo, que es la dueña SASEM, que es la especialista en rutas y pavimentos. Que también tenemos la sede, otra sede también en la Ciudad Vieja. En realidad, donde era la sede original de SASEM. Nosotros debemos tener en las oficinas unas 150 personas de ese orden. Luego, nuestra actividad, se desarrollan las obras, ¿no? Básicamente unas 70 implantaciones de ese orden. Y un poco más a veces. Eso fluctúa en función de que hay obras que van terminando y otras que van empezando. Y obras de distinto escala y tamaño, ¿no? Y complejidad. Hacemos obras a veces de menos de un millón de dólares y hacemos obras de 200, 300 millones de dólares. Eso es un poco también la versatilidad que hemos tenido que desarrollar como empresa grande en un mercado relativamente chico. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a distintos formatos de contratos. Rubial, muy buenos días. Roxana Pérez lo saluda. Le quería consultar en cuanto al viaducto, una obra que SASEM calificó como un viaducto inteligente por tener ciertas ventajas desde el punto de vista de infraestructura. ¿Cuáles fueron las novedades que logró incorporar SASEM a esta obra que lo hace un viaducto inteligente? Bueno, a ver, inteligente fue la solución para empezar porque el viaducto es una infraestructura que está incluida dentro de una obra mayor que es la mejora de todos los accesos al puerto de Montevideo. Y yo diría más, la corrección de muchas cosas que se habían dado durante años por el crecimiento de la actividad portuaria que generaba, y todo lo que pasaba alguna vez por ahí, lo van a tener bien claro, que fuera casi imposible en algunas horas del día circular por ahí, ya era imposible. Imagínense, y eso es una buena noticia a veces porque quiere decir que hay muchos camiones que entran al puerto, quiere decir que hay mucha actividad en el puerto y quiere decir que Uruguay está teniendo un comercio activo. Pero si a eso le agregamos que el ferrocarril, que era un modo que estaba dormido, pero que durante muchos años se usó mucho el ferrocarril en este país, y se despertó, y se está despertando, entonces la entrada del ferrocarril al puerto, más los camiones, más el tránsito urbano, bueno, ahí se generó un nudo que se requería de, entre comillas, soluciones inteligentes, por decirlo de alguna manera, o creativas, me gustaría más usar esa palabra. Bien, allí estaba contándonos acerca de la solución creativa que se estaba aplicando en la zona de la Rambla Sudamérica, vamos a entrar con algún detalle de lo que es la zona, digamos, lo que se está construyendo allí es un puente elevado, una especie de viaducto del Paso Molino, digamos, para que se entienda, sobre la Rambla Portuaria, por debajo entra el tránsito pesado y los trenes, y por arriba es una Rambla, es un viaducto de seis carriles, tres que van, tres que vienen, entonces aquel que viene por la Rambla antes de llegar al puerto, toma el puente elevado, hay rampas de incorporación y de salida, y sale más... Sí, Rival, ya retomamos el contacto, le decía que estábamos... Sí, yo lo comuniqué. Ahí va, explicando el puente, digamos, el viaducto lo toma en la altura de la Central Valle y sale a la altura de la vieja estación Artigas y todo el tránsito pesado y el ferrocarril pasa por debajo. La ventaja, además, Rival, y ya le doy la palabra, que usted sabe mucho más de esto que yo, es que la Rambla, este tramo, va a tener seis carriles, tres que van y tres que vienen, por lo cual la fluidez del tránsito va a ser muy amplia allí, ¿no? Sí, entonces, yo le estaba hablando de una solución creativa, creo que le estaba, no sé si se escuchó eso, por no decir inteligente, pero sí creativa, donde la ingeniería se pone al servicio de la solución, y ahí no solo se está ampliando la capacidad anterior de la Rambla, que eran dos carriles para cada lado, para todo tránsito, o sea, tránsito de camiones, tránsito urbano, ahora son tres carriles para cada lado encima del viaducto, un viaducto de 1.800 metros con la extensión que usted acaba de describir, pero se independiza el transporte de camiones, y el transporte de camiones va a circular y va a entrar y va a pasar por abajo el viaducto y va a entrar por el acceso norte al puerto y va a circular por adentro del puerto, o sea que va a ser un ordenamiento muy importante. Ahí se genera, además, como le decía hoy, la entrada del ferrocarril, no nos olvidemos que el ferrocarril, hace años que históricamente el ferrocarril llega al puerto, y el ferrocarril abastecía los distintos muelles, incluyendo la terminal de containers, la terminal de containers que ahora se está por ampliar. Es decir que el ferrocarril es un típico modo de transporte, de carga, de volumen, de eficiente, ya llegaba al puerto, ahora va a pasar, esa misma entrada que existía queda debajo del puente Arco, porque este viaducto incluye un puente Arco justamente para que el ferrocarril mantenga la traza histórica, que entra como en diagonal, si usted recordará lo que pasaba por la rambla, pasaba por arriba de las vías. Sí, era un sufrimiento, primero, cuando nos íbamos de acá a las seis de la tarde, todo el tráfico por Colombia era un desastre, y además ocurrió un episodio rarísimo, que cuando entraba un tren cada tanto hacia el puerto de Montevideo había que cortar la circulación por la rambla. Bueno, eso exactamente, está bien descrito, eso no va a ocurrir más, se independiza la entrada, pero además el tren va a tener otra entrada, que va a ir a las terminales de Graneles. Los puertos en general se sectorizan, entonces el puerto de Montevideo se está sectorizando, hay una zona de containers, hay una zona de pasajeros, hay una zona de multipropósitos, pero hay una zona también de Graneles, donde claramente allá hay una terminal de granos, y al lado se está instalando una terminal de celulosa, que es la concesión que tiene la empresa UPM, que es hacia donde también llega el tren. O sea que va a haber dos entradas independientes al puerto que pasan por abajo del viaducto, por eso la extensión del viaducto de 1.800 metros. En definitiva, se resuelve ese nudo con ingeniería, con creatividad, además que va a ser algo que le va a gustar mucho a la gente, porque estéticamente va a ser algo muy agradable, cuando eso esté iluminado, con un puente arco que va a pasar a ser parte del paisaje. Y además, como le digo, se eliminan un montón de nudos, semáforos, y se resuelve el conflicto entre el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Rubel, hablábamos al comienzo del reportaje, en base a una declaración del ministro de Transporte, José Luis Falero, de un avance del 95% de la obra. Esta recorrida se hizo días pasados, antes del referéndum. ¿Para cuándo está previsto, digamos, cumplir el 5% restante y que la empresa entregue la obra? Bueno, ahí hay que hacer una salvedad, lo que dice el ministro es correcto. Si hablamos del viaducto, el viaducto no le falta mucho, estamos en ese 95%. Pero hay otras obras asociadas a los accesos portuarios que van a llevar el viaducto, yo creo que en julio, fin de julio, por ahí, debería quedar pronto el viaducto. Pero hay otras obras que tienen que ver con explanadas, pavimentos, alrededor del viaducto, que eso van a llevar algunos meses más, pero termina este año, seguro, va a ser septiembre, octubre, me imagino que será la inauguración completa. Le hago esta pregunta porque obviamente esta obra, como decíamos, va a facilitar el movimiento vehicular, va a separar el tránsito liviano del pesado y el ferrocarril, pero es cierto también que la realización de la misma ha generado ciertas inconvenientes, ciertas demoras en lo que es el desvío del tráfico porque no se puede usar esa parte de la Rambla de Montevideo y por ejemplo, Paraguay a esta hora o incluso más temprano realmente se genera como un nudo allí. La pregunta apuntaba a saber también en qué momentos van a empezar a levantar las limitaciones de circulación que hay allí en la Rambla. Sí, yo diría segunda mitad del año ya se van a empezar a levantar las restricciones. Ya estamos en la fase final, vamos a decirlo así. Entiendo los trastornos que ocasionan este tipo de obras como prácticamente todas las obras viales y más las urbanas, pero en este caso hay que mirarlo en perspectiva y decir, bueno, esto se termina y luego queda una infraestructura que la vamos a usar muchísimos años y va a mejorar mucho el tiempo de circulación, va a bajar la accidentalidad porque estas obras lo que terminan haciendo es bajar la accidentalidad. No solo se invierte para bajar los tiempos cuando uno invierte en vialidad, Claro. Los accidentes tienen mucho que ver con la complejidad del tránsito. Entonces yo creo que y separar el tránsito pesado del liviano. ¿Rival? Eso va a estar en el segundo semestre. Bien. Rival, con esta salvedad que usted hacía del porcentaje de avance de la obra, ¿qué porcentaje podemos dar con respecto al ferrocarril central sabiendo que es una obra de otro porte que además ocurre en varios departamentos al unísono, ¿no? Sí. Ya es una obra bien distinta, ¿no? El ferrocarril es una obra lineal que Uruguay había perdido la memoria de lo que era tener una obra ferroviaria, ¿no? Hace décadas que en Uruguay no se construía una, se dice, invertía en las vías férreas de esta magnitud, ¿no? Se habían hecho reparaciones, pero no, no de esta magnitud. Estamos ya en un, casi llegando al 70% del avance de la obra, un poquito menos del 70%, entre el 65% y el 70%. la obra es una obra lineal, entonces eso hace que haya que ir resolviendo muchas veces los distintos pequeños o nudos que se van detectando a lo largo de la traza, pero la obra está lanzada, el ferrocarril se está construyendo un equipo de Florida al norte y un equipo de Florida al sur, ya instalando durmientes y la propia vía, es decir, porque previamente se hicieron las obras y se están haciendo las obras civiles, ya sea movimiento de tierra o de hormigón, de trincheras, alcantarillas, puentes, que es lo que hay que hacer previo a pasar con la vía. ¿Encontraron algunas limitaciones para llevar adelante estas obras? Me refiero no a las políticas de las que vamos a conversar eventualmente más adelante, sino naturales, digamos. Bueno, sí, a ver, pero propias a veces de este tipo de obra de esta escala, ¿no? No ahora, pero el primer año tuvimos un exceso de lluvias en algunas zonas que la verdad que nos hizo un daño muy grande, aparte cuando crecen los arroyos, pero bueno, son, también encontramos algún material no muy bueno, no como el que preveíamos ni el que salían los ensayos, cuando empezamos a desmontar la vía vieja, había mucha tierra orgánica debajo de la vía, pero bueno, son cosas que pasan en las obras. Bien, Ruibal, y también desde el punto de vista desde lo social, han habido varias organizaciones que se han manifestado en contra de esta obra en particular del ferrocarril, sobre todo me refiero a departamentos por ejemplo como Durazno, donde han habido allí algunas discrepancias con respecto a por dónde pasaría eventualmente esta vía. Bien, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el diseño de la traza, eso estaba fijado en el pliego, de hecho se fijó, no sé, por el 2017, 2018, cuando fijaron la traza, cuando armaron el pliego, cuando decidieron hacer el ferrocarril, este ferrocarril pasa prácticamente entre un 80 y un 85% sobre la misma traza del ferrocarril antiguo y hay un porcentaje que se corre, se hacen algunos bypasses y algunas deviaciones, en eso nosotros somos constructores, ¿no? Tenemos que construir lo que nos marcan y resolver los temas con ingeniería. Claro, pero la pregunta iba referida a si en alguna medida estos conflictos que han habido allí con el diseño han retrasado o han visto retrasadas las obras. Bueno, sí, ha habido y hay algunos retrasos y algunos temas en discusión, que bueno, pero el cliente que es el ministerio es el que se ocupa de eso y está intentando resolver con la mejor voluntad posible, tratando de escuchar a todas las partes, simplemente decir, nosotros estamos a disposición porque en definitiva nosotros somos constructores, tenemos que entregar una obra en buenas condiciones, le damos empleo a la gente que construye la obra y después vamos a seguir dando empleo porque tenemos que mantener esto durante 22 años. Y el modo ferroviario en Uruguay se está despertando después de esta obra, para muchas cosas, de hecho, no solo para Celulosa que apenas va a ocupar el 50% de la capacidad de la vía, sino que ya hay otros emprendimientos y se está hablando de la llegada del ferrocarril a Salto, donde ahí hay una oportunidad muy interesante de carga que llegarían al puerto de Montevideo. Y el ferrocarril después del transporte fluvial es el medio más eficiente y más ecológico del mundo, o sea, lo que sustituye de camiones, de accidentes, de emisiones, el ferrocarril no tiene punto de comparación. Hay que hacer, hay que, obviamente, gente a veces a impacto, entiendo que a veces hay gente que se ve perjudicada con la traza, bueno, son cosas que hay que atender, creo que el Ministerio de Transporte ha ido tratando de atender esos temas, pero nosotros tenemos que construir una obra y tenemos que buscar que el país pase, que el país saiga adelante. Las infraestructuras de este tipo y de las que estamos hablando se hacen para que los países crezcan, para que los países sean más eficientes, porque estamos en competencia con otros países. Entonces, hay que pensar, hay que mirar ese lado, los países no se pueden estancar, basta viajar un poco en el mundo y ver lo que son los transportes de carga, basta ver el plan ferroviario que tiene Brasil hoy en día, más de 200 permisos de vías férreas que está alargando Brasil, porque obviamente es después de, ya les insisto, después de los barcos, pero cuando uno no tiene la capacidad fluvial o no tiene los ríos que lleguen del punto al punto que uno quiere, tiene que utilizar otros medios más eficientes. El ferrocarril es el siguiente, después obviamente está el transporte en camiones que sigue siendo válido y que se coordina con el ferrocarril, porque para llegar a la carga del ferrocarril se necesitan los camiones y así funciona la cadena logística. Claro. Rival, una última pregunta para cerrar el tema del ferrocarril central, porque me quedan un par de asuntos más para compartir esta mañana. Es el tema del puente sobre el río Xi. ¿Hay una definición de qué es lo que va a pasar con eso? Porque el intendente ha dicho que si ese puente se desmonta, él se va y el ministerio, la traza original, pasa porque ese puente, así como está, no puede soportar lo que se pretende hacer. Sí, el puente no soporta, el puente es un puente de 1916, por ahí no es cierto lo que han dicho que es un puente de 1870, no es cierto, el puente de 1870 se desmontó y se desmontó este puente de 1916. Igual, el puente de 1916 es un puente lindo de estructura metálica, como hay otros también, como era el de Santa Lucía también. es un acero que tiene sus años, que no se puede soldar, es un puente angosto, o sea, el ferrocarril pasa bastante justo. Estamos buscando soluciones, yo creo que acá tiene que primar el sentido común, entiendo que hay que tratar de preservar el puente, uno no puede mamarrachear ese puente haciéndole cualquier cosa, y bueno, en eso está el ministerio buscando una solución para salir adelante con inteligencia y contemplando todas las partes. Entonces, da la impresión de que la solución no va a pasar por desmontarlo 100%, pero va a haber que haber una intervención allí, porque así como está, tampoco soportaría la demanda que se piensa para esa línea. ¿Quién? Bueno, así como está, no sirve, bueno, lamentablemente es así. Lo que sí sirve, lo que sí sirve son las fundaciones, los estribos, a ver, quiero explicarles algo, mi profesión es ingeniero civil, estructural, y me dediqué mucho tiempo a construir puentes por todo el país. Los puentes se componen de las fundaciones, las pilas que van enterradas, que no las ve, las pilas que vienen a ser esos pilares, eso es una parte estructural del puente, los estribos, que son la punta del puente, donde se apoya el puente en las cabeceras, y luego la superestructura o el tablero, ¿no? Las pilas, las fundaciones, los estribos, eso entendemos que se pueden reutilizar. Lo otro, lamentablemente, tiene problemas de dimensiones y bueno, este no es nuestro, hay que buscar una solución que contemple todas las partes. Bien. Luego, una última pregunta o un último bloque de preguntas, digamos, estas dos obras a las que hacemos mención en este reportaje, el ferrocarril central y también el ingreso nuevo, el nuevo viaducto y los nuevos ingresos en la Rambla Sudamérica son obras que se iniciaron en la gestión anterior de gobierno. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, incluso en la conferencia de prensa el domingo pasado, hizo mención a el récord de puentes que se está construyendo. ¿Hay algún tipo de preocupación o de atención en la industria de la construcción para saber cómo el gobierno va a mantener esta cantidad de puestos de trabajo que se generaron con estas obras, con nuevas inversiones en ese sector? Primero, la construcción es uno de los motores de la economía, ya lo sabemos, y vaya si nos dimos cuenta cuando vino la pandemia y a los 15 días la construcción siguió trabajando, generando puestos de empleo directo, indirecto y todos los encadenamientos que genera esta industria. Nosotros, yo soy vicepresidente de la Cámara de la Construcción, tengo mi actividad gremial hace muchos años en la Cámara y tengo muchos años en esta industria. Desde siempre nosotros pedimos que haya inversión en infraestructura para mantener los niveles de actividad, no solamente para mantener los puestos de trabajo de nuestras empresas, sino porque, como les dije hoy, el país necesita inversión para producir mejor. Esto, desde hace años que nosotros venimos planteando que hay que, digo, desde antes de este gobierno venimos planteando mantener los niveles de inversión. Ahora estamos en un buen nivel de actividad, el año pasado, este año, y el desafío, como siempre, es mantener el nivel de actividad por lo menos. Hemos tenido una reunión en su momento con el presidente de la República, que nos atendió a la Cámara más de una oportunidad y realmente y realmente nos atendió muy bien y con mucha atención y es consciente que hay obras que las obras, que es después nuestro karma que las obras empiezan y terminan. Entonces uno tiene que estar permanentemente pensando cuál es la siguiente obra que uno va a hacer. Y lo mismo le pasa a los gobernantes, tienen que ir pensando las inversiones para adelante. El presidente es consciente que a partir del año que viene la actividad se termina en algunas obras muy importantes como UPM, el ferrocarril, también a lo largo del año que viene van a estar terminando todas esas obras más algunas otras obras. Hay mucha inversión en obra vial, hay mucha inversión en puentes por delante, esas son obras que siguen, pero somos conscientes de que hace falta un poco más de actividad para esos años. Hay tiempo, se está trabajando en eso, hay proyectos y simplemente quedamos muy optimistas en cuanto al empuje que el presidente además lo ha reiterado más de una vez, le va a dar a la obra pública y a la inversión para mantener los niveles de actividad. Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias, de una orden cuando quieras.